Estamos levantando, entonces mejor saca la caña y hace como que está ahí... Claro, si vamos abajo, vamos a sacar la caña. Y saca una tapa, como que está ahí martillándola. Pero no, no, no la dejes afuera, déjala en la foto. Es que yo, por eso es que yo dejé las piezas adentro, porque pensé que le iban a traer las vitrinas. Entonces... Yo la hubiera dejado en la mesa nomás, para que no se escondan a tanto moverse de aquí para allá. Sí, es que...